Lo último de la noticia con Magister Comunica Gente, quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle Juan Guaidó no hay dictadura latinoamericana que se compare con la de Venezuela La unión de todos los factores es la clave para lograr la transición que tanto urge en Venezuela Así lo dijo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional Durante el foro Encuentros por Venezuela Que se debatió sobre democratización y justicia En la reunión online Guaidó dijo que no se puede permitir que por degaste, que es natural O por costumbre la dictadura gane Asimismo indicó que es indispensable y necesario ejercer la mayoría en medio del contexto complejo Por la presencia de la pandemia en el país Razón por la que se están diseñando mecanismos para lograr retomar las calles Y avanzar en la lucha por el cambio Refirió al presidente interino que así como son necesarias las garantías Para los sectores que mantienen al régimen Como por ejemplo la Fuerza Armada Nacional También lo son los mecanismos de presión No hay una dictadura latinoamericana que se compare con la que hay en Venezuela Actualmente que ha sido la causante de la migración de 6 millones de venezolanos Mantiene a 7 millones en riesgo de muerte por la emergencia humanitaria compleja que ellos originaron Guaidó también enfatizó que hoy no está planteada una elección sino un paredón Hoy no está planteada una elección sino un paredón Nunca hemos rechazado el voto Su rescate es nuestra lucha Y por eso debemos mantener nuestra bandera de elecciones libres, justas y verificables Guaidó dijo que el documento firmado por casi una treintena de toldas políticas Y que ya cuenta con apoyo internacional No se pretende la imposición de una postura política Por el contrario lo que se busca es debatirla El presidente interino planteó la necesidad de fortalecer la capacidad de los partidos políticos Para avanzar en las próximas acciones Que se construirán en conjunto con todos los sectores de Venezuela Hay que enfocarse en el hoy y en ahora Cualquier otro debate va a ser lejano El siguiente paso es el pacto unitario orientado a un llamado a la acción Aseguró Guaidó que sea falso que la dictadura esté fuerte Y recordó que a pesar de todos sus intentos no pudo dividir a las fuerzas democráticas En la reunión los participantes presentaron al presidente encargado Varias propuestas de acciones para esos siguientes pasos Que se deben dar en la lucha por el cambio Entre los planteamientos está la creación de nuevos mecanismos Para reactivar la movilización en medio de la pandemia Reforzar y continuar con las denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro Y entre otros Declaraciones del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó Por otra parte seguimos con más noticia que es tendencia Sigue en sintonía A partir de hoy comienzo la lucha del cambio democrático Rafael Simón Jiménez confirma la renuncia al CNE irrito de Nicolás Maduro El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral CNE Rafael Simón Jiménez ofreció una rueda de prensa Con el canal propagandístico del chavismo BTV Luego de consignar su renuncia ante el Tribunal Supremo de Justicia TSJ Del régimen de Nicolás Maduro A partir de hoy renuncio a mi condición rectoral Y comienzo mi lucha por un proceso electoral en condiciones igualitarias Así lo afirma Rafael Simón Jiménez Aseguró además que me era imposible cumplir un papel discreto Teniendo en cuenta las posiciones tan claras que yo tengo Están dadas las condiciones para una nueva victoria democrática Así lo asegura Jiménez Por lo que también Jiménez aprovechó de informar En las mismas declaraciones Que recomienda investigar el contrato del CNE A la empresa argentina Excle Para las elecciones del 6 de diciembre de este 2020 Por lo que en esta misma línea de manera extraoficial Se conoció que Leonardo Morales Politólogo e integrante de la Dirección Nacional del Partido Avanzada progresista además miembro de la mesita de diálogo a la medida de Nicolás Maduro Sustituirá a Rafael Simón Jiménez como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral Chavista Por otra parte sigue en sintonía Jay Story deja en evidencia al chavismo como principal culpable de la crisis en Venezuela Jay Story actual encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos para Venezuela Dejó en evidencia al chavismo como el principal culpable de la crisis que hoy se vive en Venezuela Estados Unidos y Venezuela tienen una larga historia Fuimos uno de los primeros países en reconocer la nueva república en 1835 Fuimos los primeros en ayudar a desarrollar su industria petrolera en 1914 Y desde entonces hemos desarrollado una profunda afinidad cultural Por pasatiempos compartidos desde el béisbol hasta parrilla Así lo manifestó Jay Story durante una conferencia con el Senado Jay Story podría ser nombrado como el nuevo embajador de Estados Unidos para Venezuela Totalitarismo disfrazado de populismo Con la interferencia activa y la participación del régimen de Castro en Cuba Y otros malignos actores condujeron a una gran corrupción Y mala gestión que destruyeron casi todas las instituciones en el país Así lo indicó Jay Story Asimismo reveló que antes de que se introdujeran las sanciones económicas de Estados Unidos La capacidad de Venezuela para cumplir los servicios básicos como electricidad, agua, alimentos y atención médica Ya estaban en caída libre Hoy más de 6 millones de venezolanos han huido de su país a otros en la región El desplazamiento forzado más grande en la historia de América Latina Hoy en día el coronavirus plantea otra amenaza grave para un país sin la capacidad de proporcionar incluso atención médica básica Palabras de Jay Story Ok, sigue en sintonía Seguimos con más noticias que solo la verás primero aquí en Magister Comunica Venezuela Iván Duque descarta cualquier posibilidad de reunirse con Maduro El presidente colombiano Iván Duque aseguró que no tiene ningún interés en reunirse con el gobernante venezolano Dictador Nicolás Maduro Y reiteró su apoyo al jefe del parlamento Juan Guaidó Al que reconoce como mandatario interino del país Duque se refirió a Venezuela a ser preguntado en una rueda de prensa virtual con la prensa extranjera Si al igual que el presidente estadounidense Donald Trump estaría dispuesto a encontrarse con Maduro Yo lo que he escuchado de parte del gobierno de Estados Unidos Es que cualquier aproximación con Maduro es solamente con un objetivo Y es que salga rápido de Venezuela y deje la dictadura Así respondió Iván Duque Entonces si me ahorran esa reunión mejor Porque no tengo ningún interés en reunirme con un dictador que denuncié ante la Corte Penal Internacional Y mucho más cuando creo que es la dictadura más oprobiosa que tiene América Latina Nosotros como Colombia tenemos una política muy clara Primero el gobierno que me antecedió de Juan Manuel Santo desconoció los resultados de la última elección de Nicolás Maduro Afirmó para explicar el distanciamiento entre los dos países También recordó que Nicolás Maduro rompió relaciones con Colombia hace mucho rato Y que incluso expulsó de Venezuela a todo el personal diplomático y personal consular Antes de que él llegara a la presidencia Duque recordó que Colombia hace parte del grupo de más de medio centenar de países Que reconocen a Guaidó y a la Asamblea Nacional como autoridades legítimas de Venezuela Reconocemos a la Asamblea Reconocemos al presidente interino Y también nosotros reconocemos que se tiene que dar el cese de la usurpación Un gobierno de transición convocar elecciones libres Y un plan de reactivación económico en Venezuela Así lo afirma el presidente colombiano Iván Duque Con respecto a la posición que tomará Colombia a partir de enero próximo Cuando se instale la Asamblea Nacional que será elegida en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre A los que la oposición ha dicho que no se presentará por considerarlos un fraude Duque dijo que no responde a preguntas hipotéticas Yo lo que creo es que el mundo seguirá consistentemente luchando en contra de la dictadura Obviamente en Venezuela no hay ninguna garantía para las elecciones de la Asamblea Nacional Que intentarán ser manipuladas para acallar todas las voces que están en contra de la dictadura Por eso la misma oposición ha dicho que no hay garantías y que no participarán en ese certamen Así lo afirma el presidente de Colombia Iván Duque ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir, esto es Magister Comunica Venezuela Seguimos informándote totalmente gratis y en tiempo real por una Venezuela libre Recuerda suscribirte y activa la campanita para que los videos te lleguen en pleno desarrollo Y así estés informado en tiempo real Nos vemos en el próximo video, se les quiere, cuídense mucho Bendiciones Bendiciones